Por ningún motivo mi bien te he de olvidar Aunque no me sepas creer yo te voy a amar Ahora sufro no te lo niego yo fui culpable Si no vuelves yo no te culpo tienes razón Por confiar en otros amores ya te he perdido Por confiar que no me olvidaras ya te perdí Sin tu amor te juro mujer que de morir Si no vuelves sé que sin ti no he de vivir Ahora sufro cuando me acuerdo de aquellas noches Que juraste nunca dejar de ser mi querer Y aunque quiera olvidarte no se puede en mi alma Por ningún motivo mi bien te he de olvidar Aunque no me sepas creer yo te voy a amar Ahora sufro no te lo niego yo fui culpable Si no vuelves yo no te culpo tienes razón Por confiar en otros amores ya te he perdido Por pensar que no me olvidaras ya te perdí Sin tu amor te juro mujer que de morir Sin tu amor te juro mujer que de morir Si no vuelves sé que sin ti no he de vivir Ahora sufro cuando me acuerdo de aquellas noches Que juraste nunca dejar de ser mi querer Sin tu amor te juro mujer que de morir Sin tu amor te juro mujer que de morir